La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad impuso presentación periódica y garantía económica como medida de coerción contra el exdiputado Manny González, acusado de violencia intrafamiliar. El abogado Francis Rodríguez, representante legal, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, manifestó. Ya ha pasado la medida, fue una medida de una fórmula sencilla porque, como habíamos advertido anteriormente, es producto de una denuncia de violencia de género por un asunto verbal que la esposa, la ex esposa, también ha dado su parte ante el juez y se ha encontrado una medida sencilla porque esto es una fase que está en investigación, todavía no se puede hablar de concreto si se comprueba y tendrá que visitar la Oficina de Violencia de Género todos los días 8 y una garantía económica que se le impone por un asunto de proceso de 20 mil pesos. Es decir, porque todo es proporcional porque no ha habido una especie de agravio grande y simplemente la señora ha pedido que simplemente lo que quería era una medida de alejamiento y que ella pueda sacar las cosas que tiene en la casa. Es decir, que ha sido una relación muy madura y una decisión muy pensada. Parece ser que ahí no intervinimos los abogados, esto es un asunto simplemente personal de los esposos. González, luego de finalizar la audiencia, se negó a ofrecer detalles a la prensa en torno al hecho, quien guardaba prisión desde la noche de ayer jueves. Mira, encantar a Chu en el caso de Odebrecht es algo que cambia mucho, cambia... Lo de Odebrecht lo sabemos todo, lo de Odebrecht lo sabemos, lo de Odebrecht lo sabemos... ...contra la corrupción, mira... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.